saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y hoy vamos a hablar en este vídeo acerca de disney puss que la tiene clarísima para seguir atrayendo y manteniendo suscriptores así que antes de leerle la noticia recuerden denle click al botón de suscripción total es completamente gratis suscríbete a este canal y comparte en tus redes sociales facebook twitter whatsapp instagram en blogs donde sea para que la gente venga aquí se eche unas risas en los posibles según las noticias y sepan cómo está funcionando la industria del entretenimiento y hagan preguntas se pregunten cuestionen qué es lo que está pasando alrededor de todos estos temas mis amigos vamos entonces a entrar rápidamente en el artículo y como siempre por el ladito de allá les voy a dejar algunas ideas maravillosas que han tenido los genios de disney para crear series para mantener a su audiencia y para contar las historias ya les voy a dejar esas recomendaciones y a todos ustedes la última misión del día de hoy y es que me sigan aquí en trovo en la caja de descripción del vídeo van a encontrar el enlace a esta red social y a todas mis otras redes sociales mis amigos la historia la noticia va a ser muy cortica pero que plantea la pregunta qué rayos está pensando la gente de disney moon night probablemente otra serie limitada corta de marvel es que ya hemos tenido antecedentes de que las series no llevan a ningún lado eso es buena idea de cara a gente que paga una suscripción pues sinceramente yo no lo creo pero es que yo no soy un genio del marketing parece que la próxima serie de moon night de disney pool será otra serie limitada corta lo que incluso puede significar solo una temporada podría yo imagino que la idea es si funciona continúan me imagino que podría significar eso si no funciona la dejan ahí podría ser podría ser ven los números ellos a ver si todo va marchando como planean oscar isaac habló sobre moon night en la función actors son actors de variety con jared leto donde escribe el programa como una serie limitada nunca antes sabía hablar de moon night y coleccionaba cómics cuando era más joven dijo isaac había oído hablar de morbius pero nunca había oído hablar de moon night no sé cómo fue el proceso para ti porque es un largometraje somos porque es un largometraje somos una serie limitada una serie limitada normalmente es de una sola temporada y en cuanto a los shows de marvel en disney puss han sido muy cortos miren los antecedentes wanda vision consta de nueve episodios de falcon and the winter soldier solamente seis episodios walkie y walkie y moon night también se dice que tendrán solamente seis episodios yo preguntaría esto de cara a una persona que va a pagar una suscripción mensual a un servicio de streaming sabiendo que hay otros servicios de streaming que tiene mejor cartelera más producciones e incluso con precios competitivos atraerían para que las personas se queden en disney puss pues pregunto no sé con series tan cortas y donde no todas funcionan como esta walkie que es el peor fracaso en rating en disney puss hasta ahora lo que queda por verse sin embargo es si la corte y posiblemente única temporada de moon night conduce a otras apariciones y proyectos en el mcu porque tenemos más antecedentes ya que elisabeth colson pasa de wanda vision a coprotagonizar doctor strange 2 anthony mackie pasa de halcón y el soldado del invierno a protagonizar capitán américa 4 que yo insisto deberían unirse estas minorías y decir que no los traten como la sombra de algo que ya existe capitán américa solamente es uno es blanquito lo otro es un intento vil despiadado cobarde de apropiarse de una marca para intentar apalancar una agenda no entretener ah pero es que disney ellos mismos lo dijeron nosotros ya no estamos para entretener estamos para llevar un cambio cultural por toda la cara walkie tendrá una temporada 2 pero no se ha dicho nada sobre walk eye el programa de marvel con la calificación más baja en disney puss por lo que tendremos que ver qué pasa con isaac y con moon night disney puss se la tiene complicada no nos digamos mentiras la gente supuestamente se estaba suscribiendo en masa pero eso ya pasó se estaban suscribiendo en masa porque estaban con un precio muy bajo de cara a captar a la gente bajaron sus precios creo que incluso está como a un dólar o algo así la suscripción pero ya la gente cuando el precio empezó otra vez a subir o cuando vieron que ya sus series no eran tan interesantes empezaron a desuscribirse y por eso están de capa caída además de la locura de la agenda que están promoviendo no solamente están perdiendo plata en disney puss sino que también están perdiendo plata en todas sus otras producciones cinematográficas de gran presupuesto me gustaría que los programas de marvel fueran 6 series extendidas reales en disney puss con más de media docena de episodios y varias temporadas creo que es lo que le falta a disney puss para construir y mantener su suscripción los programas de marvel en su mayor parte similares a bob a pies parecen apresurados y carecen de dirección y tienen un guión de mala calidad por qué pasa esto en disney puss al menos en series como bob a pies porque sencillamente están como dicen aquí apresurados intentando sacar productos de forma muy mediocre porque lo están haciendo rápidamente para intentar captar clientes y voy a poner un ejemplo concreto walk flicks walk flicks saca constantemente series buenas o malas ya es gusto de las personas pero constantemente está ahí sacando producciones yo creo que lo que le falta a disney puss es talonario comprar franquicias comprar marcas contratar un montón de directores y empezar a intentar sacar productos buena o mala calidad pero muy en mucha más cantidad para intentar acaparar un poquito el mercado de walk flicks y yo insisto de dónde rayos walk flicks está sacando tanto dinero para contratar gente de hollywood para sus productos para sus series para sus películas para su industria animada de dónde sacarán tanto dinero sabiendo que nosotros estamos viendo la dirección que están tomando pura agenda y la gente está pasando de ellos o si no mire lo que ha pasado con he-man mire lo que ha pasado con kawoc vipoc en fin sigamos a modo de comparación los programas de marvel en walk flicks fueron alrededor de 10 episodios daredevil fue cuatro temporadas antes de que feige los cancelara marvel en disney puss carece del mandaloriano que aunque sólo tiene 8 episodios por temporada el guión es de primera categoría y lo mismo puede decirse de stranger things the walk flicks y otros programas populares moon night se estrena el 30 de marzo de este año 2020 si no sucede ningún otro contratiempo mis amigos lo de disney puss es muy interesante porque no pueden hacer lanzamientos de sus películas en cine y en el servicio de transmisión porque les caen de mandita ricas como ya pasó con scarlett cita johansson no tienen para sacar series o productos originales porque eso cuesta dinero y cuesta mucho tiempo producir y en este momento no tienen ni lo no tienen el tiempo suficiente para poder sacar series rápidamente y si a eso le agregamos lo de la agenda de la corrección política donde termina aburriendo a la gente pues las tiene bastante complicada la gente de disney puss ahí con su servicio de streaming un arma de dos filos como anteriormente yo mencionaba mencionaba al lanzamiento de lo que iba a ser el servicio de transmisión mis amigos es disney tienen mucho dinero para que sigan perdiendo y ensayando y no crear productos de calidad para los fans seguramente no quieren el dinerito de los fans quieren los sentaditos que les puedan brindar algunos social y otros terceros de pueden huertos que les compren estas cosas estaré leyendo les en la caja de comentarios clic en el botón de suscripción si no te has suscrito sigue viendo vídeos aquí en el canal comparte en tus redes sociales no siendo más me despido hasta pronto